Los habitantes de la avenida 5 de Julio de Boconó ya tienen más de seis días que no reciben el beneficio del agua potable en sus hogares. Esta situación los obliga a buscar el preciado líquido en casas de algunos vecinos. Hacen el llamado a las nuevas autoridades municipales a que por favor les resuelvan de una vez por todas este flagelo que lleva varios años sucediendo en dicho sector. Nuevamente para hacerle el llamado, bueno ya no sabemos a quién hacerle el llamado a las personas que elaboran en hidroandes, hidroaire le diría yo. Ya llevamos nuevamente seis días sin el preciado líquido en el casco central, 5 de Julio, Jaure, Guipaes, Ricaurte, Guipaes, los sectores del casco central que hemos tenido el problema del agua. Tenemos más de un año con esta lucha y lamentablemente pues nos solventan por un momento pero después vuelve otra vez el problema. No nos dan respuesta a qué es lo que está ocurriendo. De verdad que ya estamos cansados. Quiero aprovechar la oportunidad pues que ya tenemos nuevo gobierno para que se monte a darle solución a los problemas de los servicios públicos en el municipio, el aseo, pero específicamente el agua. El agua no puede esperar, el agua es un vital líquido que lo necesitamos para todo. Y más en esta situación de pandemia que tenemos, que tenemos que mantener aseado nuestro hogar, tenemos que estar lavando las manos, manteniendo las cosas limpias, no las podemos hacer porque no tenemos agua. Tenemos que salir a mendingar el preciado líquido en algunas calles donde nunca falla, donde las personas pues muy amorosamente nos prestan sus hogares con las mangueras para nosotros poder solventar estar cargando agua, pero esa no es la solución. Ya estamos cansados tanto físico, mental, emocionalmente, espiritualmente. Y le hacemos nuevamente el llamado al personal de Hidro Andes y a las nuevas autoridades que cuando tomen posesión de la alcaldía del municipio de Bocono gobiernen con el pueblo y con las comunidades. Que dejemos la diferencia de color político porque las enfermedades y las necesidades no tienen color y todos estamos padeciendo la misma situación. Así que por favor a través de este medio escuchen el clamor del pueblo y resuélvanos el problema del agua en la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Para Noticias Tu Canal, informó Luis Barazarte. ¡Gracias!